El payaso asesino llegó con muy buena música No te asustes, no tengas miedo Mejor tómate un trago y goza con la música de... DJ Abel Mix Actualizamos tus sentidos musicales El menor de pata DJ Abel Mix Actualizamos tus sentidos musicales ¡Suscríbete al canal! Disfruta de esta noche de Halloween con todo el terror musical DJ Abel Mix ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, cabrón! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, cabrón! ¡Báilele, cabrón! ¡Báilele, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no, no! En las mezclas DJ Abel Mix El menor de pata Jueves a domingo nos las pasamos rumbeando El viernes El sábado El domingo El ratón pa' la playa Para eso construimos la patria Pa' que la gente desde el jueves rumbe Pa' que la gente desde el jueves rumbe El payaso asesino llegó con muy buena música DJ Abel Mix Pupitola no dispara Pupitola no dispara Pupitola 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 no dispara 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 FUNK YOU FUNK YOU DJ ABEL MIX JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA DJ Abel Mix Aquí se vino a gozar Estas son las mezclas de DJ Abel Mix Más insuperable que nunca Aquí se vino a gozar Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos a hacer Tuda calidad Y buen sonido Aquí lo que viene No lo para nadie DJ Abel Mix Yo quiero party Yo quiero juzgar Yo quiero alcohol Yo quiero party Yo quiero juzgar Yo quiero alcohol Yo quiero party Yo quiero juzgar Yo quiero alcohol Yo quiero party Yo quiero juzgar Yo quiero alcohol Que reviente el bajo Que reviente el bajo Zumba, zumba Dale Zumba, zumba Dale Zumba, zumba Que reviente el bajo DJ Abel Mix Escupiéndole la cara a la competencia Zumba 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 Vuelta Que la creo Adel Me Viva Venezuela Dime la titan Váyalo 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 para divertirse con sus compañeros. A cuerpo cobarde, ¿cómo te meneas? Yo cargo una pea, que Dios me la guarede. A cuerpo cobarde, ¿cómo te meneas? Yo cargo una pea, que Dios me la guarede. A cuerpo cobarde, ¿cómo te meneas? Yo cargo una pea, que Dios me la guarede. A cuerpo cobarde, ¿cómo te meneas? Yo cargo una pea. Que Dios me la guarede. Que Dios me la guarede. Que Dios... ¡Se prendió la dimensión! ¡Que Dios me la guarde! ¡Se prendió la dimensión! 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 ¡Se prendió la dimensión!